Y el dirigente de la izquierda, Narciso Isacunde, expresó que no tiene grandes expectativas con relación a la audiencia preliminar del caso Odebrecht, pendiente aún de fijación de fecha por parte del juez Francisco Ortega. Aseguró que la acusación presentada por el Ministerio Público es una falsa y vaticinó que poco a poco las autoridades irán negociando con los encartados en el proceso. Hay un convencimiento profundo entre todos nosotros y nosotras aquí y más allá, yo creo que en todo lo que se refiere a las fuerzas de marcha verde, de que eso es una farsa, de que eso es una simulación, de que no solo no incluyeron a lo que faltaban, sino que lo que hicieron fue sacar a ocho, entre ellos tres miembros del Comité Político. Ese proceso lo están desmontando con una simulación, es decir, van a negociar con los otros, van a negociar con los otros, por lo tanto, no hay Ministerio Público aquí. Este domingo el movimiento izquierdista realizó la segunda fase del foro pro-constituyente, donde afirmaron que solo en las calles es posible la lucha por una verdadera democracia.